Y pues vamos dando paso ahora a una persona que también ha inspirado a muchas personas, que también es línea ascendente de Carolina. Y en esta ocasión me honra con su presencia en este espacio porque sabemos que hay tantas historias de diamantes, pero tú vas a conocer hoy una historia que te va a conectar muchísimo. Vas a conocer los inicios que así como tú, como yo, estábamos iniciando. Lo único que hace de diferente son los tiempos, pero de alguna manera cada quien va construyendo su historia de éxito. Simplemente hay que dar ese paso a paso y paso y hacerlo todos los días. Yo soy testigo de la transformación que la persona que tú vas a conocer ahorita ha tenido. Los retos que en muchas ocasiones se pasan, que todo mundo pasamos, que es este crecimiento personal, que es el cómo hacerlo, cómo trabajar en equipo, cómo guiar al equipo. Y todo ello, ella ha hecho un gran trabajo. Y a mí me complace presentar en este espacio a nuestra querida diamante Berta Alvarado, con quien tenemos el gusto de contar en esta noche. Adelante, mi querida Berta. Muchas gracias. Gracias, Mildred. La verdad es que es un honor estar entre tantas personas exitosas. Gracias a Dios, Inmunotech me encuentra con tres trabajos sin dinero, sin tiempo, pero con un deseo inmenso de ayudar a mi comunidad. Yo trabajaba para uno de los distritos acá de California. Tenía retos de salud, gastaba en medicamentos, aguantaba el dolor, pero yo llego a Aguascalientes. Antes, conozco Inmunotech en Aguascalientes, gracias a mi queridísima patrocinadora, Sonia, gracias a su mamá, Leonor, y gracias a mi mentora y amiga, Patti. Yo encuentro Inmunotech y yo veo un testimonio que me marca la vida y que me marca tanto que yo sabía que acá en California había muchas familias. Muchos de mis alumnos tenían retos porque son estudiantes de necesidades especiales. Y yo vi cómo Inmunocal y los productos de Inmunotech no eran de una persona o de un niño, sino de familias enteras. Abrace ese proyecto. Lo comenzamos a trabajar acá a larga distancia en California. Yo fui muy obediente. A mí si me decía, Patti, amiga, tienes que viajar a Guadalajara a un evento, yo iba. Ahí me dan mi pin de plata. Por eso es que para mí un rango plata es mucha emoción. Es comenzar a creer en Inmunotech, es recibir esos primeros cheques. Que, bueno, no te hacen millonarios, pero sí te dan esa energía, esa certeza para seguir creyendo en Inmunotech. Y gracias a Dios, gracias a un equipo maravilloso, porque ¿qué fue lo que pasó conmigo? Sin tener ninguna experiencia, con tres empleos, yo empecé a buscar personas que tuvieran esa necesidad, que tuvieran ese deseo de mejorar su calidad de vida. La verdad es que fue cada rango al cual he llegado ha sido una versión diferente de mí, mejorada. Hemos alcanzado muchos rangos. Es una emoción el cada mes llegar a más personas. Gracias a Inmunotech he tenido la oportunidad de estar con grandes mentores de la mano de mis líderes, también aquí en Inmunotech, de vivir los viajes de Inmunotech, de conocer a esos doctores que mencionamos todos los días en las presentaciones, de hacer esa expansión mental, porque realmente era lo que yo necesitaba. Miren, en lo que piensas, te enfocas y eso provoca. ¿Qué fue lo que yo decidí? Pues dejar de escucharme a mí misma. Si yo hubiera seguido escuchando a Berta, yo seguiría con tres trabajos. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo empecé a escuchar a mis mentores. Y hay muchos líderes de Inmunotech, entre los cuales Javier Mildred, los abraza a la distancia. Ustedes saben que han sido un pilar maravilloso. Y así como todos nuestros líderes de línea ascendente, Pati, el doctor Miguel Marita, Nelly, Iván, Arnulfo, su esposa Pati, es que todos te abrazan, todos tratan de enseñarte algo. ¿Y qué fue lo que yo comencé a hacer? Enseñarle a ese equipo maravilloso, de personas mejores que yo, enseñarles lo que ellos nos han enseñado. Y gracias a Dios, pues hemos visto esa evolución tan maravillosa, de que ahora yo escucho tantos líderes y hablan tan diferente, se expresan tan diferente, pero ¿saben qué? Empezamos por nosotros. Empezamos, el cambio empezó por nosotros. No fue fácil. Créanme que tuvimos muchos retos como familia, como individuos, económicos, durante todo ese trayecto para llegar al diamante. Pero le agradezco a Dios cada uno de esos momentos, cada uno de esos retos que nos hicieron simbrar el corazón, lo que nos hicieron poner en Dios. Y sabíamos que Inmunotech es una empresa que nunca, nunca te va a fallar. Y gracias a eso hemos desarrollado equipos en muchísimos países. Gracias a estos cursos que he podido tomar, tengo amigos entrañables que me ayudaron a formar esta historia. Y les agradezco de todo corazón. Toda la gente que se topó en mi camino, he tratado de hacer una mejor versión de ellos, con alguna palabra, con algún saludo, pero lo que no se imaginan es que ellos provocaron una versión de mí. Y la verdad es que ahora que vemos estos viajes que hemos podido hacer, esos sueños que jamás me hubiera imaginado. Hace un mes estábamos en Los Cabos y oí que una mujer dice, yo mi sueño es ir y nadar con delfines. Bueno, ese no era mi sueño, pero dije, pues vamos, vamos a nadar con delfines. Y es la cosa más maravillosa. No sé si tú tienes tu sueño definido, pero si no lo tienes, pregúntale a tus hijos cuál es tu sueño y empieza a luchar por ellos. Empieza a luchar por los sueños de tu esposo, empieza a luchar por los sueños de tu comunidad. Porque yo creía que era indiferente a las necesidades de otros, pero ¿qué creen? Me faltaban recursos. Ahora podemos ayudar a muchas instituciones. Nosotros somos unos apasionados de rescatar perritos, amamos rescatar perritos. ¿Y qué creen? Ahora tenemos el tiempo. Porque a veces ni dinero ni tiempo teníamos. Así que si tú tienes tus sueños claros, tus metas claras, puedes escuchar a tus líderes. Tengo muchos amigos que no saben que son mis amigos en Inmunotech y muchos mentores. Y yo hablo de ellos como si fueran mis amigos. ¿Y qué he hecho? Copiar. ¿Y qué he hecho? Imitar lo que han hecho. Así es que yo te comparto un poco de mi historia. Esta historia todavía no tiene un fin. Tenemos que lograr los rangos de muchas, muchas más personas, cambiar la vida de muchas más personas, de toda esa gente que le está diciendo sí a nuestros proyectos, a nuestro equipo, que nuestra familia tengo la bendición de tener maravillosos líderes y que han sido un pilar, han sido un pilar en nuestras vidas. Y sabemos que Inmunotech va a llegar a cambiar la estamina de ellos. Así es que yo te comparto que mi familia, mis mascotas, yo, mi comunidad, somos 100% Inmunotech. Gracias. Muchas gracias, Berta. Y yo quiero sacarte más información, porque creo que una persona que llega al rango de diamante, es impresionante la inspiración que genera, porque en un inicio yo quiero que nos hables quizás de tu primer cheque como plata, quizás lo que está generando Gladys actualmente en pesos colombianos, alrededor de un millón de pesos. Tu cheque más alto como plata, tu cheque más alto como oro, y ahorita si Carolina nos puede recordar su cheque más alto, nos lo puede escribir aquí en el chat, su cheque más alto como oro. Tú, ¿qué experiencias has tenido? Y por supuesto, la transformación que se ha dado, el crecimiento, ¿qué es lo que le espera a las personas que apenas están llegando a la familia Inmunotech? Adelante, hermosa. Claro que sí. Y miren, pues desde el primer cheque de plata, comenzamos con cheques entre 375 a 800 dólares. Es una bendición, es un extra, es algo que no imaginas que va a llegar. Sabes que estás trabajando, sabes que estás invitando y compartiendo a las personas, pero desde el rango de asociado, tú puedes empezar a generar ingresos. Que desde el rango plata ya te da esa seguridad, ya te da esa certeza de que Inmunotech no te va a fallar antes del día 12 en generar un cheque. Y empezamos a crecer. Yo la verdad, como rango oro, generé cheques de 2.500 dólares, fueron maravillosos, pero ahora con el rango de diamante, nuestros ingresos se han multiplicado. Y que es que también hemos podido ayudar a más personas. Que ya cubrimos las necesidades de nosotros como familia. Ya si se descompone cualquier aparato en la casa, ya tenemos ese extra. Y aparte podemos seguir ayudando a los demás. Eso es lo que empiezas a generar en un rango de diamante. El que cumplidas tus necesidades, puedes empezar a cumplir sueños de otros, ayudar y apoyar a los sueños de otros. Guau, maravilloso. Y bueno, parte del crecimiento personal que se ha dado, Berta, ya por último, cuéntanos qué libros le puede ayudar a las personas que van llegando quizás en el rango de oro, ya que este es un camino de crecimiento personal. Me acuerdo perfectamente porque jamás se olvida el hecho de caminar sobre carbones encendidos. Allá con Tony Robbins en San José, California, obviamente. Pero si tú pudieras platicar de algún libro que puede mejorar o ayudar a crecer a alguna persona, ¿qué libro le recomendarías, Berta, para las personas que quieren también crecer? O sea, ¿qué fue lo que a ti te conectó tanto en la industria con Immunotech y hacer redes de mercadeo profesionales y también en el crecimiento? Háblanos de dos libros y listo. Uno de mis libros favoritos con el cual yo me enamoro de lo que son las redes de mercadeo es el de Eric Borey de GoPro, que tuvimos la oportunidad de asistir a dos de sus eventos en Las Vegas y que ahí se expande tu mente, se expande tu visión, el conocer autores tan exitosos y hay tanta gente que está volteando su vista a redes de mercadeo. Yo soy fan de Jaime Loquier con Redes de Liderazgo, el libro que más he recomendado porque también te da una visión de que no nada más es la gente, la gente venimos con ideas diferentes de redes de mercadeo, dicen es que hay que vender, es que hay que meter gente. Lee Redes de Liderazgo de Jaime Loquier y expande tu visión, abre tu corazón y esos son los libros que yo les recomendaría a mi ingreso. Muchísimas gracias, Berta. Fuerte, fuerte abrazo a ti, a Julia, a toda la familia que los amamos también y sin duda el apoyo de la familia ha sido muy significativo en esta carrera para lograr el rango de diamante y lograr el éxito en Immunotech.